muchísimas gracias estudio así es encontrar ese candidato se me hizo muy difícil no sé si es que estaba buscando los votos por todos los lados en un monte de acá del corazón de kumayasa fue que lo encontré acabo de encontrar a guante batista hola guante qué tal cómo te sientes bien 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 yo creo que sólo con gps tú llegas oye fue difícil estamos levantando 40 minutos buscando guante pero aquí está guante podemos hacer contacto con él cuando en este programa especial que tenemos desde el partido revolucionario moderno desde la sede central de acá de nuestra ciudad la romana para llevar la parte positiva todos los valores y fortaleza de nuestro candidato y tú quieres uno de los candidatos que tuvo la oportunidad en un escenario de ser diputado y cuando fuiste diputado cuando fuiste legislador estuviste dentro de los cinco mejores legisladores a nivel nacional es un orgullo para las romanas y por supuesto que sí por supuesto que si eso esas son de las grandes satisfacciones que uno se lleva de ser diputado cuando tus propios compañeros te reconocen el trabajo que hiciste para ahí es que uno dice de verdad de verdad cuando a uno le dicen honorable el trabajo es honorable cuando declaró el que se dedica a hacer ese trabajo el trabajo es honorable que en tu caso aparte de la propuesta que tú tenías no sólo eso sino es evaluar las propuestas de leyes y el poder el pro y su contra como tú lo hacías bueno no le dedicamos mucho tiempo las 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 agendas se publican un poquito tarde los martes hay sesiones a veces se publican los lunes las agendas pero yo estaba muy pendiente desde la casa de eso con tal de uno llegar al hemiciclo preparado y el trabajo muchas veces consistió en no permitir que cosas que podían dañar a la población pasarán entonces ahí era que nosotros destacamos porque decíamos miren esto tiene tal problema porque no sólo se trata de que yo es una iniciativa y que cuánta iniciativa yo sometí sino que cualquier otra iniciativa de otro diputado que tuviera algún defecto que pudiera perjudicar a una comunidad al país a un grupo social entonces enfrentarlo razonablemente con argumentos y en eso no nos destacamos bastante no tuviste la aceración con personas tocando conflictos de intereses cuando tú justificaba que no era correcto una de estas acciones si tú sabes que es que ocurrió pero no profundamente en el momento había una carita guapa pero después por ejemplo con este diputado que sometió la ley de tránsito muy se me olvidó el nombre del crespo todavía crepo cuando yo presenté 12 observaciones en el hemiciclo yo recuerdo que la cara de él no fue buena pero después terminamos en una comisión de emergencia que se convocó para esa tarde en donde se iba a conocer esas 12 observaciones y terminó regalándome un libro agradeciéndome porque finalmente se perfeccionó la ley de tránsito por todo por el tema de la diplomacia como lo manejaba con el tema de la rectificación y por explicando y todo eso y cuando ya la sociedad nosotros como cuarto poder nos damos cuenta y entendemos bueno lo que hizo wandy fue algo correcto entonces ya hay el que está como baja y entiende que tiene la razón propio pasó con el diputado josé la luz con él en su proyecto de seguridad perímetral si yo le hice unas observaciones desde mi casa estábamos en coronavirus y esa le hice unas observaciones en un vídeo y nos encontramos en el elevador y él me dijo quiero que me profundice las observaciones para perfeccionarlo lo vio bien y eso para mí fue de gran satisfacción claro que sí y lo importante de todo esto es lo que queda después y mira que ya josé de la luz se suman también a esta al partido en esta ocasión wandy entonces tú como legislador de lo que hemos logrado ahora mismo en cuáles proyectos se vieron en ese momento cuando fuiste el legislador y cuáles tú trabajaste para que hoy en día después tengamos los resultados bueno mira la tú sabes que por el gran cúmulo de trabajo que hay en la cámara de diputados tuvo a una agenda de 27 puntos y 25 son resoluciones y dos son leyes entonces nosotros sometimos unas 18 iniciativas pero perimieron ninguna fueron rechazadas sino que perimieron porque las comisiones no rendían el informe que tenían que rendirle al pleno para que el pleno votara definitivamente si la aprobara o no pero además después que está aprobada por el pleno de la cámara de diputados tienen que pasar al senado y allí recorrer y es sumamente difícil lograr sin embargo nosotros tenemos el compromiso de volverlas a someter inmediatamente nos juramentemos entre ellas está la ley de parto humanizado está la ley que va a regular los antecedentes penales de la persona en el tema de las fichas para que los jóvenes no se conviertan en muertos civiles que no puedan conseguir empleo está la ley de sede de empresas multinacionales para evitar la fuga de cerebros preparados dominicanos que migren a otros países buscando mejores salarios bueno son muchas pero esas son de las que más me apasionan para poder y por supuesto aquí en la romana willy voy a terminar con un problema que existe que es la la delimitación de los límites de los entre los distritos municipios que existen las leyes que se hicieron para crear a villa hermosa que creó este distrito que en donde estamos aquí en cumayaza hoy y la ley que se creó para crear el distrito de caleta especifica algunos barrios pero han crecido y nadie sabe dónde comienza cumayaza dónde termina caleta dónde comienza la romana dónde cuál es el lindero de la romana y cumayaza cuál es la frontera a veces a veces hay un problema que divide entonces no se le toca a uno en cada distrito y la carretera vieja de la romana san pedro nadie la recoge la basura porque el aire quede en el aire entonces vamos a resolver este problema vamos a hacer una verdadera reorganización territorial para la provincia de las romanas dentro de esa organización territorial tenemos por ejemplo que hablamos del distrito municipal de caleta donde ha dado un crecimiento vertiginoso y como no el registro de las personas que votan se quedan fuera no todavía no se le no se le da un crecimiento a este distrito yo creo que este distrito por la cantidad poblacional que tienen y el crecimiento que se ve creo que hay que hacer algunas adecuaciones sí pero lo que pasa es que finalmente aunque la ley no dice los límites la oficina nacional de estadística y el instituto cartográfico hungría morel han hecho unos mapas y la junta lo toma como referencia para ellos y la verdad es que entonces todos ese crecimiento que tuve en caleta es en territorio de las romanas que están porque la verdad es que el límite de caleta conforme a lo poquito que la ley dice es la calle la carretera que va hasta que llega el pueblo bien popular de caleta propiamente dicho que la parte entonces cuando tuve todas esas urbanizaciones que están ampliando se enter están realmente el territorio del municipio cabecero pero registrado por caliente entonces terminan la gente registrándose en caleta lo propio pasa aquí en como ya sea que hay muchísima gente en el kilómetro 6 de que de villa hermosa registrados votantes aquí en el distrito de cumayas lo importante es que estás tú y está para con una visión de poder regular eso para nosotros poder tener una reorganización territorial corre que lo que se quiere en cuanto al tema del tránsito en la romana y cuáles son las aportaciones que puede dar bueno y batista bien mira la romana es una de las ciudades mejor trazada por lo menos el centro las primeras 144 esquinas que hay en el centro de la romana porque la romana tiene 13 calles longitudinales este oeste y unas 12 calles transversales norte sur ese ese esa cuadrícula que fue diseñada por un arquitecto eso no fue un invento además no fue un grupo de gente que se metió y después le hicieron la calle no se trazó por eso cada esquina de la romana tiene exactamente 100 metros esa cuadrícula del centro es muy simple de avanzar y ya yo me he acercado al alcalde metibiel para ofrecerle mi mi conocimiento al respecto y es que en el centro de la romana no debería haber una calle de doble circulación si tú te pones sacar a chequear ahora mismo los grandes problemas los tenemos en las tres o cuatro calles que quedan con doble circulación en la fray juan de utrera es un problema simplemente porque tiene doble circulación la enriquillo es un problema simplemente porque tiene doble circulación la teniente amado donde tiene doble circulación es un problema la altagracia es un problema porque tiene doble circulación es el problema de los parqueos también que no ayudan correcto porque entonces cuando tú la pongas en un solo sentido la ley de tránsito entonces te permite estacionarte en ambos lados porque en algún momento hemos creído que solamente hay que viabilizar para que el vehículo circule no usted no puede ponerse el vehículo de mochila cuando se desmonta de él usted lo tiene que dejar estacionado en la vía pública una ciudad de crecimiento rara como fue la romana no se estipula el tema de la de los de los parqueos obligatorios que aunque está de ley pero el tema del cumplimiento no es adecuado y tenemos a problemas y se empeora con los negocios que agarran todo su frente y lo convierten en parqueos perpendiculares entonces ya tú no te puedes ya se limitan el derecho que tiene un ciudadano cualquiera de estacionarse en la vía pública ya lo pierde ahí entonces porque no te deja estacionar si tú no vas a comprar en ese establecimiento pero esas cosas yo creo que irán mejorando yo entiendo que el alcalde metibiel por lo menos parará que eso siga sucediendo sucediendo en lo que se va mejorando y entiendo que por el tema está muy abierto a escuchar las sugerencias y hacer lo que son las mesas de trabajo para que esto se pueda dar igualmente a ver si eso lo llevamos también tanto a villa hermosa como también a los diferentes distritos y municipios que se pueda replicar y yo creo que sí porque ellos todos tienen la voluntad de crear lo que la ley de sobre la municipalidad establece que es la man comunidad de municipios que ahí trabajamos todo en conjunto mientras tanto adelanto un punto importante que ferretería detallista también se va a sumar al apoyo algunos distritos vamos a iniciar villa hermosa y el distrito de caleta donde vamos a iniciar con señalizaciones de calle que son muy importantes para el conocimiento de la gente donde cómo llegar y así también podemos ayudar a contribuir la parte empresarial que lo que hay que hacer seguirse sumando al sector empresarial para lograr el tema de las señalizaciones de la viabilización para que podamos que a propósito yo tengo un proyecto de ley de la unificación de los criterios de la numeración callejera en la república dominicana porque porque mira te voy a poner un ejemplo si tú eres de moca llega la romana buscando la calle espaillá a menos que te encuentre con ella y veas el letrero si lo tiene no vas a saber dónde está la única forma de tu saber cuál es la españa de preguntar esa entonces además de los nombres que conmemoran a héroes a personas destacadas de la comunidad y del país pues entonces yo en ese en ese programa de numeración callejera implica no sólo los números de la casa como se han de colocar sino también que cada calle tenga un número en la calle número calle juan españa número número calle que es la número 8 norte sur de la romana exacta y ya tú viniste de montecriti y si tú estás en las seis sabes que dos más vas a encontrar entonces la que está buscando está muy buena si ese proyecto lo tenemos porque eso también ayuda a que el instituto postal dominicano pueda funcionar de nuevo en cualquier país el instituto postal deja dinero y aquí lo tenemos como una entelección que tú crees y eso lo podemos iniciar como el distrito de caleta es pequeño podemos tomar esa iniciativa en el programa de señalización nos juntamos en una mesa de trabajo por supuesto iniciamos con esa parte por supuesto por supuesto cuando entonces ya para finalizar explícale a que como votar por cuando que tú tienes un número primero yo le llamo yo en cada en cada sitio que íbamos a conversar con la gente yo le decía ahora va a la escuelita bueno la escuelita es fácil grábese en su mente cuatro veces uno verá la boleta del prm el cuadro del prm es el cuadro número uno entonces para presidente la boleta p usted marca el cuadro número uno como usted quiera o en la cara de abinader o el cuadro completo el cuadro número uno para nuestro senador frank martínez en la boleta ese usted marca el igualito que el anterior o le marca la cara franco marca el cuadro completo pero marque el cuadro número uno y en la boleta de para diputados usted va a buscar el mismo cuadro uno pero no lo va a marcar en cualquier lugar no va a marcar en la fotografía del diputado número uno que es juan de batista entonces usted uno por abinader uno por frank martínez uno en el para los diputados y uno en la cara de guandi batista en la boleta de de diputados siempre uno siempre ando muchísimas gracias gracias bueno señores desde acá desde un lugar que yo no sé todavía dónde soy yo sé que soy en el distrito de cumayaza llegué con un gps que por calles me trajo por calles que no estaban ni siquiera todavía urbanizadas pero llegamos acá atrás de guandi un reporte especial en este recorrido que tenemos conociendo las virtudes conociendo las propuestas de nuestro diputado les informó willy pizarro no 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 no